¡Suscríbete! 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 Ahora entiendo que no quiero aquí La verdad Juro que no te quiero perder Tienes cuando a pensar Creo que ya se nos lo veré Ladrona De mi corazón Eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trágalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Cuando la ves Fue lastimado Trágalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Es delicado Bueno una vez Fue lastimado Trágalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mímame Ya seguí bailando Ya seguí bailando Con el micro Conectado Con cariño Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trágalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trágalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trágalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trágalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Corazón Juliana para ti Y solo si, podrás saber cuanto te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Solo si, podrás saber cuanto te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, 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 corazón Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, 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 corazón Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, 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 vuelve pronto te lo pido Corazón, 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 corazón Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré amor Cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Hoy quiero que sepas mi corazón Todo lo que siente mi corazón por ti Sin pensarlo tanto Sin pensarlo tanto empecé a quererte No, yo ya no quiero vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré amor Cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Siempre te amaré Tuyo mi corazón Por siempre Te diré, claro que sí, este es tu conectar Junta a ti, yo vengo a pensar Que aunque esto me ha podido Pero yo quisiera comprender Todo lo que quiero decir Y te vi Ahora entiendo que es lo que quiero decir